Música Una simple fórmula tú Y yo Camino en las alas de aquí para allá Y yo Unido de pájaros tú Y yo En el silencio tú Y yo Se forma una página tú Y yo Haciendo una fábula tú Y yo Jugamos un verso sin copas Sin reglas, sin tiempos Ni acento, dejamos La noche crecer Comienzan los besos A hacer un intento La luna es más grande Que ayer Se unen mis manos A cada momento Y encuentro una flor, eres tú Me siento Tan cerca, te siento Tan dentro, te miro en un Rayo de luz Tú Y yo La flor y la fábula Tú Y yo El nido de un águila Tú Y yo Una simple fórmula Y yo Y yo Él es más grande Y yo Ha nacido ya Tú Y yo Soy Entrando Deslizas Tus pasos El día se queda Testigo de lo que pasó Testigo tu risa Mirando el espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura Rosar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú Y yo La flor y la fábula Tú Y yo El nido de un águila Tú Y yo La simple fórmula Es una aventura Rosar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Tu beso que hiciste de mí Y yo La flor y la fábula Tú Y yo El nido de un águila Tú Y yo La flor y la fábula Tú Y yo El nido de un águila Na-na-na-na-na-na-na-na-na Tú solamente El amor Solo tú Solo Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Tú solamente El amor Solo tú Solo Tú solamente el amor, solo tú solo Eso es todo, familia